familia buenas tardes como están ya son las no sé ni qué hora es no perdón si ya vámonos porque no es tan tarde pero entra en el rango de juego mis estados de ánimo estuvieron raros me sentía tan feliz en la mañana hubieran visto mi cabello miren hubieran visto mi cabello parecía ya familia familia acabo de llegar esta es la tienda también es una igual de marquetón me siento emocionada guau miren les voy a contar una algo muy importante se me estaba olvidando vamos a acercarlo un poquito más me dejas por favor ya ven así ya muy buenos días como amanecieron ya llegué al trabajo y estoy a tiempo porque si no voy a llegar tarde nada más que como es el carro que trae mi mamá me siento así como confundida de donde están no me veo de dónde están mis cosas pero ya familia ya llegué ya buenas tardes ya salí de trabajar me siento un poquito desorientada porque como les dije en la mañana estoy en el carro que trae mi mamá y pues uno está acostumbrado a lo que trae pero pero ya nos vamos para la casa se ven mis ojeras dormí bien me dormía a las ocho de la mañana de ocho de la mañana siempre digo algo mal ocho de la noche me desperté a las cinco de la mañana entonces dormí muy rico pero susanita se destapa y me quiere destapar y eso es lo que me hace sufrir mucho tengo hambre así que me acompañan a la casa por favor familia buenas tardes como están ya son las no sé ni que hora es la verdad las 5.20 de la tarde ya tengo entonces mucho tiempo que salí del trabajo y que llegué a la casa estoy hablando bajito porque wow estoy en el aire estoy en el aire porque mi hermano sí porque mi hermano está durmiendo y se tiene que ir a trabajar ahorita a las 10 de la noche otra vez y vamos de salida mi mami y yo por eso me tuve que levantar ya tomé mi siesta miren mi siesta de dos horas no es cierto me acuerdo que me le dije mamá ay es muy temprano es la 1.29 digo temprano porque siempre vamos por las niñas a la escuela y pues para mí es como un poquito de así un poquito desocupado porque me tengo que quedar en la casa ojeras de mujer trabajadora y de que se levanta temprano ah entonces pero si dije que es temprano ya voy a hablar despacito otra vez porque porque estaba en la casa por eso y me quedé dormida antes de las 2 y pues me dijeron vamos a hacer esto vamos ya pero ya vamos a hacer nuestro pendiente ok que rica tarde familia miren les voy a mostrar un poquito se ve bonito verdad es que tengo que echarle gasolina al carro por eso me fui en la de mi mamá mami buenas tardes buenas tardes familia está sucio no 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 te pasas sonita son mis cosas mi suéter no no les estoy diciendo a mi mamá que son mis cosas estoy diciendo que son mis suéter ya familia ya echamos gasolina el carro ya tiene comida ya le hacía falta ocupado el mío aquí son estos ¿cuáles? aquí o te bajo aquí doy la vuelta no si quieres tosiona se llama voy solita desde la vuelta familia ya llegué al trabajo hola hola parece que no vengo pintada pero si vengo natural ya vámonos siempre me equivoco digo los prendí yo o los voy a dejar así ya vámonos porque es muy tarde no es tan tarde pero entra en el rango de que puedo llegar antes de 5 antes de las 6 y 5 ya ya llegamos miren aquí está mi cliente el señor José yo tengo años conociéndole de hecho me conocía cuando yo buscaba carretos por eso que llegué miren aquí está señor José buenos días ¿cómo está? le va a tocar le va a tocar que la familia lo salude dígale hola a la familia hola hola familia hola familia buenos días buenos días miren así se ve así se ve ay sí miren ya no van a abrir la puerta porque van a decir no quiero aparecer no no es cierto ni siquiera sabe pero ya llegamos así que vamos a empezar a trabajar miren le abren la puerta a la princesa no es que traigo traigo llaves buenos días diga hola familia hola ven ellos son lindos pasemos pasemos vamos a empezar familia ¿cómo están? buenas tardes ¿qué tal su mañana? la mía estuvo demasiado demasiado lenta eso sí mis estados de ánimo estuvieron raros me sentía tan feliz en la mañana ay no que hasta miedo le tenía sentía como no sé si les ha pasado a ustedes cuando sienten que algo bonito les va a suceder durante el día y no sé me sentía rara ay no hasta el pecho lo sentía diferente y yo no cálmate cálmate pero ya todo bajo control voy para una tienda voy a otro marketón porque llegó una señora que estimo mucho aparte van a estar dos van a estar Laurita y Samira Samira y a Laurita para no decir para no dejar a uno al último Samira y Laurita Laurita y Samira voy a ir a visitarlas entonces voy a manejar me voy a ir por las callecitas yo creo que en 20 minutos 25 minutos más o menos estaré allí pero ya me voy para regresar pronto a la casa porque Susanita me va a procurar y está haciendo demasiado aire hubieran visto mi cabello miren hubieran visto mi cabello parecía eh han visto la medusa ustedes miraron una vez ese libro no sé si era en qué año estaría tercer año y venía la medusa así una historia de ella y así me sentía ahorita así que familia me acompañan vamos a manejar así que bye chau 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 Ya familia, familia, acabo de llegar, esta es la tienda, también es una igual de Marquetón Me siento emocionada, wow, miren, les voy a contar una anécdota Cuando yo era jovencita, ok, no tan jovencita, pero sí, tenía unos 20 años Aquí trabajaba un novio, lo siento, lo tenía que decir Y cuando lo miraba me emocionaba demasiado, no sé, sentía demasiado lindo, miren, sonreí Entonces me siento bien, aquí trabajé una vez, pero me tocó venir como una semana a cubrir a lo que era oficina De hecho me ha tocado cubrir en todas las tiendas, soy una multiusos, como la ven Y pues aquí estoy, me siento emocionada ¿Se acuerdan que les dije ahorita que me tenía que ir porque Susanita me extrañaba y todo eso? Sí, también, Susanita como que ya sabe a la hora que llega mamá y pregunta por mí Pero otra cosa también, me da pena con mi mamá porque no me gusta ser encajosa De dejarle tanto tiempo a la niña porque mi mamá no pasa nada, mi mamá me la puede cuidar Pero, no, no me gusta abusar Ah, me atrabé, no me gusta abusar Y ya, vámonos, ¿me acompaña? Sí Algo muy importante, se me estaba olvidando Vamos a acercarlo un poquito más ¿Me dejas, por favor? ¡Ah! Ya ven, así Y tengo que echar perfume La primera impresión es lo que cuenta Aunque se ve Aunque nadie se dé cuenta Pero tú te sientes bien Me gusta echarme perfume Demasiado perfume Siempre, siempre he sido así Y me voy a pintar un poquito los labios Nada más va a ser un tequecito Los traía rositas Pero, vamos a ponerle otra cosita Y sí, ahora sí Ya, vámonos, vámonos, vámonos ¿Dónde dejé las llaves? Oh, aquí dejé las llaves Vámonos ¡Hola! Ya me voy Ella es una amiga de siempre ¡Bye! ¡Hola, Pablito! ¡Hola, familia! ¡Carmelito! Miren, él es Carmelito Ya lo extrañábamos, ¿verdad? Ya, todos dicen que ya ¡Bye, Carmelito! Y ese milagroso Estamos subiendo Tenía años que no subía por aquí Años, años Familia, ¿cómo están, familia? Y miren, les voy a presentar a... ¡Samira y Laurita! Aquí están Ya estaba hablando de ustedes Ya estaba hablando de ustedes en el camino ¿Verdad que sí, familia? De que tenía muchas ganas de verla Así que, ¡bye! ¡Hola! ¡Hola! Yo sí que la conozco desde... ¿Qué inició? Sí En la trabajo Sí, estaba chiquita ¿En esta es que haces todos los videos que yo veo? Sí ¡Ay, qué linda! ¡Ven, ven! Vamos a platicar ¿Y la nena cómo está? Muy bien Familia, ya me voy a despedir de estos bellezos Mírenlas Gracias por vernos un día más En su canal de Susy, Mini Susy Besos ¡Yay! Un besito a todos Y gracias por vernos Y estoy contenta de verlos ¡Mua! ¡Qué linda! ¡Mua! ¡Bye! ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? ¡Yay! ¡Bye! 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 ¡Bye!